Un minutillos, y al bogo Lo tienes Una buena polla tienes Se hace rapido entonces Si, lo unico es el sofrito, si tienes que cortar las verduras y tal Si ya las tienes cortadas Si, sabes una cosa para el sofrito A ver Y congelarlo, si, yo eso si lo pensaba Lo metes en una bolsa Y le mezclas el perejil, la ceboquita Lo haces congelar Hey, dude, lo tienes que conectar Si, eso si lo pensaba Con la cebolla lo he hecho muchas veces Como que one side? Nada, mentido Oh, sorry lol Si, 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 si Necesitamos conectar Atención Es que el muto esta en mp5 Hago ruido? No Ay no Habia dos Tienes que haber usado Este truco Ah shit boy Blackbeard is dead Vamos Vamos white No es mejor posi para white que esta Se va Lo que esta biteando eh Yo era cocinero Y ahora cada vez que me voy a Finlandia a currar Y ahora cada vez que me voy a Finlandia a currar Y ahora cada vez que me voy a Finlandia a currar Nosotros en nuestro grupo Hacemos foot wars Ahí Ander y yo A ver quién hacer mejor arroz Ander Porque esta gente no ha ido por hatches Ehh Pues espérate que voy a mirar su rango Te digo 2 guys en New Hedge Ya Ya hay uno que lo han cargado Bueno no se como me ha dado Si Hay uno que lo ha cargado Si? Veis Casi 70% de win rate En 170 rankets Casi 2 de KD Bomba localizada Cambio Caricatore Ahí va Me he quitado cada elemento Amaru sube A donde jugaba el Sora Más arriba Que es esto tio? Que es esto? Lo ha puesto tu? No Hay un rappel o que? Un piano 2 guys en white steps Si van cargados El Zarcy y el otro van cargados Los que van por white steps No se rompió Que malo Te puedo curar si vienes pa trenes Ay Será que no? Me matan devuelvan que va descargado El Zarcy y el otro van Gracias El Tercero de Arca El Tercero de Arca Un minuto El Tercero de Arca El Tercero de Arca La escuadra de ataco eliminada, misión completada. Yo creo que no van cargados, porque son buenos ellos. Es que cuando llevan en mi equipo me cuesta un montón saber si van cargados. Porque tampoco les suelo mirar. Uy, blancas, mucha peña. Otro aquí a la derecha. A ver, salvo que se haga como 15 pejos. Voy a morir. Ya me jodería. Me he llevado el termo. Me he departo. Uy, dos en prep. Two en prep, ya. Y el otro en VIP. Careful castle. Plantin, plantin, plantin. Ya está en el campo. Oh, mierda. Te lo han plantado en la boca. Prep, montin. Creo que el otro también está con él. Esto es de mierda. Yo tengo a Thami, tal vez. Yo tengo a Thami, a Thami. Yo tengo a Thami, tú puedes bloquearlo. Solo bloque, solo bloque. Bloque y defuse. Nada. ¡Bloque! Bloque y defuse, man. Es que de verdad. ¿Y el castle? ¿Quién el castle? Es que de verdad... Tío, me ha puesto chorrocientos castle. No he podido volver a SAID. Ya. Sí, estoy casi seguro que ahora mismo... O sea, ahora mismo a estas horas deben de haber jugando 150 champions. White door. Copcan white door. White doors. Fallo, tío. El spawn trap de mierda que está haciendo. Y le fallo. Mira por donde se están metiendo, tío. Están arriba. No, no habrás. Buena, buen carro. ¿Puedes abrir los huts? ¿Alguien? Sí. No tengo huts. Es bomba. No puedes abrir la puerta. No. No necesito. Tú me ha ido, chido. Es buen servicio. ¿Verdad? Recuerda Capcan Un frízer Un A-Sight No A, no frízer Station, corredor Capcan frízer, chicos, do HP ¿Puedes plantar? ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, el defensor! ¡Sí, de hecho me! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Puedes probar a plantar? inflammate ¡Dios, puse Add! ¡Media hora ¡están cerrados! ¿Puedes plantar algo? Plantar mejor Platar, el pintor ¿Hay fuego? J weighted que estar aquí El ataque se está intentado ¿Estás Då Pineo? ¿Me ha roto por el balcóncito? No, no, no. Sí, sí, ha roto por el balcón. Vale. Madafuckers, pre-fighting everything at all. Ese pago creo que me ha cargado, eh, sí. Spawn pick big door, main door. Oh, this fucker fucker. Oh, this fucker, fucker. Come on. Venga ya hermano, te renta Qué vergüenza, tío ¿Qué tal está? Esto lo hemos cogido Estoy de acuerdo ¿Cuál está? ¿Qué tal? ¿Cuál está? No hay nadie en el barrio ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¡No, no hay nada! Igual van a... Ay mira como me mata el cabron tío. Esta arriba en el techo, eh. Igual puedes brichear, eso si. Si caes el arriba, los otros dos en punto, porque se han curao. Puedes abrir esa pared si quieres hacer presión. Cuidado arriba. Tengo que en ventana, romper el drone. Dos con Wendug, dos con Wendug. Tienes el drone fuera, tapi. ¿Qué? Te has dejado el drone fuera. ¡Ay! Y te vendría de puta madre. Me has distraído. ¿Era? No sabía que drone fu... ¿Qué me decías? Se me queda... De esto piquear ese spawn siempre lo piqueo mal, toda la vida. Tío, no me gusta por donde entra. No sé. Míralo. Es que... ¿Por qué? Por ahí. Tienes el drone. 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 Ah, no se rompe. Vale, es inmortal esa madre. Hay uno ahí metido, tío. Un pin, dos. Oh, se ha tirado, se ha tirado. ¿Se ha tirado? Sí, está en el sofá. No. Es todo mal, de verdad. ¡Ah! Uno está empujando tus pies. No, él está muerto. El clan estaban blancos, a lo mejor. Vale, muerto. Joder. Voy a plantar. Voy a plantar atrás. Puerta, puerta, Pilar. No, Dor, Dor, Dor. Dor, Dor, Dor. Vale, bueno. El espinato instalado. El espinato instalado. Espero no volver a cobre. Vas a dronatelo, ¿cómo estás? Tío, este Capcan, David, te voy a... Te voy a bajar. Parece Nico. Teniendo la doble un poquito más atrás. Este mueble, ¿qué pasa? Ahora abajo, tío. Ya, no sé. Esta peña es que ataca un poco rarito, eh. Abre las hatches con Ace. Con eso te lo digo todo. ¿Qué? ¡Ay, no! Me ha matado desde arriba. Me cago la leche. No sabía que te metí ningún ángulo. Ahí está. Hay dos Capcans ahí, Castle. Quizás puedas jugar... Sí. Mira. Me ha matado el Capcans. Se me ha puseado el Caprón. Un pet. En C-car. No veo. Hay dos Capcans. No veo. No veo. Hay dos Grims. Pues no lo sé. Pero me van a dar un Prefire. Míralo. Eh... Madre mía, la ha matado. White. Eh... Frost, help him. Recharge. Eh... Castle. Es que la Frost está cerca. ¡FROAST! Dios. White. Tiene una Flora en el... No, no lo han matado. ¿No hay camp? Sí. Un Operador aleado remasto. Freezer, Freezer. Último enemigo remasto. Májado. Bueno, 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 bueno. Yo no sé cómo hemos ganado esta ronda, eh. Tío, rest FK. Es que no me lo puedo creer. No... La parte de arriba del bar está limpia. Estás droneando arriba del todo, ¿no? Sí. Hay una... en White. Sí, aquí, aquí lo tienes. Justo. Está disparado. Vamos a subir a todo. Sí, me escapo. One third floor. No, lo he visto. Creí que era un puto jarrón esa cabeza. Me cago en Dios. No way. He's bland the ball with the fucking background, man. Puto capital FK, tío. Es que... Está ahí a la izquierda. I couldn't see. Tiene que haberte dejado entrar a ti primero. Es que yo también soy un puto Capri. Me estoy muriendo de frío. Joder, yo estoy asado, eh. Ojalá se quede esta temperatura, eh. Guárdate una Nomad. Me dio la hatch. Justo en la puerta del punto. El kite. No hay più il disinnescatore. Resta solo un operatore d'attacco. Tienes el defu. Y ellos lo saben. Puedes hacer tiempo hasta que vuelva a capitado, yo creo. No hay más. No hay más. Nada, nada. Lo tengo yo con drones. No hay más. Joder. ¿Nadie me está buscando? Ah, sí. Ahí la tienes. Nada. No hay más. No hay más. No hay diskals. No toman elementos para el de donde está el de los 50 grados. Hay que gerar la cocción. No tienes una manta Una estufita o algo No sé No, no, no No, no, no No, no Montaña atrás Pues eso es un problema Podemos coger En navidad Cambio caricatore There's another one A ver Mute One on me, guys, one on me Yeah, bakery Oh, le he fallado One on One on white Joder, le he fallado The white Down him Okay, last one white No, plantando La cara Fritz 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 or white Come on No 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 No